A todos esos fanáticos, gracias por el apoyo del corazón Nosotros también somos fanáticos Yo soy fanático de hacer el dinero rápido Yo soy fanático de hacer el dinero rápido Yo soy fanático Yo soy fanático Yo soy fanático de hacer el dinero rápido Yo soy fanático de hacer el dinero rápido Yo soy fanático Oye, yo soy fanático Oye, yo soy fanático de hacer el dinero rápido No compras la felicidad, pero me siento happy, bro Y soy fan de las pacas con billetes aromáticos Sacarlos del banco y arrancarles el plástico Quiero una máquina con foliados en los neumáticos Y otros lujos, pero primero hay que cubrir lo básico Por dinero es que estamos creando estos clásicos Por dinero es que el ganter de tu área droga tráfico Quiero un fast money, no trabajar en un fast food Billetes de 100 con la línea azul Tener la cuenta bancaria full Te hablo claro, yo no sé si tú Pero yo soy fanático de hacer el dinero rápido Yo soy fanático de hacer el dinero rápido Yo soy fanático Oye, yo soy fanático Fanático del money, tú me conoces homie Llamo en un piso 70 y van de casco para el lobby Yo soy fan del dinero fast De los viajes en fair class De andar con putas en la parte atrás del RR Cabrón, yo vengo de PR Dale, lámbete pa' que los diablos de una te entienden Tengar dinero como sea, de cualquier forma josea Ready pa' la pelea en la candela te menea Haciendo miles semanales Soy dueño de los puntos musicales Que distribuyen droga en los canales De los inicios, ese es mi oficio Música y je puta Yo tengo la cura pa' tu hijo Dinero rápido Alta velocidad Yo soy fanático de hacer dinero de verdad Un movimiento que lleva rato Partiendo culo el Rian G4 Yo no sé si tú eres bueno Yo soy fanático de hacer el dinero rápido Yo soy fanático de hacer el dinero rápido Yo soy fanático Oye, yo soy fanático Yo soy fanático de hacer el dinero rápido Yo soy fanático de hacer el dinero rápido Yo soy fanático Yo soy fanático de hacer el dinero rápido 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 Rápido Real G for life, baby Y I'm Paul